Hola a todos, ¿cómo están? Ya está aquí mi sobrina, ya nació. Sí, era el sábado, pero de repente no se mató en la mañana. De repente, ajá, en la mañana. Como Valeria estaba malita desde ayer, no fue a la escuela y la tuve que llevar con el doctor. Entonces, cuando vine en la mañana para saludar, toda la familia, literal, toda la familia estaban aquí. Le dije, voy y rápido porque pues estaba malita. Sí, vomitando. Sí, vomitando. Entonces, ya está bien. Ya con su medicamento bien. Y ahorita me mandó una foto de mi Ari. De nuestra Ari. Ay, no, la quiero conocer, la quiero conocer. Ay, María, te estás riendo ya. Ya quiero ver. Sí, ya, ya la quiero ver. Después de que veamos, después de que conocemos a Ari, vamos a ir a casa a preparar el caldo. Caldo de... Caldo de alga. Pero voy a preguntar a ver a qué hora puede comer y a ver si quiere comer, porque es un platillo. Sí, va a estar despierta ya, creo. Como es una comida no tan común aquí en México, entonces puede ser que no le guste. Voy a preparar poquito para que pruebe. Si le gusta, le voy a preparar una hoyota porque se tiene que comer un mes. En Corea comemos un mes. Un mes. Porque limpia el sangre, la sangre y la circulación y no sé qué. Vamos a ir a conocer. Vamos a ir. Opa, al ratito tenemos que llegar con una flor. Sí, sí. Ari. Nada más que tiene mucha necesidad. Una feliz que me viene aquí. Se hagan unos para cualquier... Ahora tú tienes visitas. Sí, no se van a saturar, por favor. Ok, ok, ok. No me contesta. Dice que hay muchas visitas que no podemos llegar todos. Sí, sí. Es que no sé cuántas personas esté adentro. No nos contesta. Podemos pasar a decirle por lo menos. Sí, está ya. Sí, está ya. ¡Felicidades! 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 ¿Ya tienes prima? ¡Felicidades! ¡Ya la viste! ¿Ya la vieron? ¡Ah, está! Está hermosa. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Salió como tú Y como tú Hola ¡Felicidades! Gracias No te ves hermosa Estoy bien Pero yo, ¿te acuerdas que yo estaba? Tengo la foto ahí si quieres ver Yo estaba súper mal Tú como si nada, así te vi en la mañana Y así está Me siento hasta mejor que en la mañana Ya puedo mover piernas Todo Y ya estás despierta Es que no entiendo cómo fue No, yo me quedé horas En recuperación No despertaba, entonces llegaba a los doctores Para despertarme ¿En serio? En cuanto estaban todavía suturando Yo ya empezaba a mover los deditos Siéntense Niñas, normalmente no está así Después de la cesárea no está así ¿Y todo bien? Todo bien, está hermosa No, pero tú todo bien Primero queremos preguntar a ti A ver si está bien Yo estoy bien Bien, 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 todo bien No tengo dolor Puedo mover piernas Siento que ya se va a levantar para ir a su casa Es lo que le estaba preguntando ¿Y cuándo puedo parar a caminar? Ay no, no me digas eso Es que te quiero preparar un poco de caldo de alga ¿Alga? Sí, está bien Con carne de res Regresemos Sí, está bien Es casa, ¿eh? Ya, ya, hay que salirnos Hola Aquí nació Sí, aquí nació Lili Huele muy rico Está en la incubadora todavía Es que nació 2.5 kilogramos O sea, sí nació chiquita Sí, sí Se está moviendo Te está saludando Lili Ajá, ¿te vio? Mira, mira Para preparar el caldo Vamos a preparar y regresamos a la noche para ver Para ver Ya estamos en casa preparando el caldo de alga Normalmente hay que cocinar Hay que freír en aceite de ajojolí Pero lo cocí así en agua hirviendo Para que sea como más limpio También corté súper chiquitito los pedazos de alga Porque si es grande Está bien Pero como es la primera vez que va a probar este caldo No quiero que tenga esa sensación de esta textura Es como resbaloso Ajá Sí, vamos a dejarle la receta Para quienes que están en planes tener hijos Ajá, o en punto de tener sus hijos O si tienen a alguien, ¿no? Ajá También es muy bueno para las personas Aunque no tenemos bebés, ¿eh? Sí, sí, sí Esto ayuda a... La circulación También dice que es muy bueno para la recuperación Porque limpia la sangre Sí, purifica Purifica la sangre Entonces es muy bueno Yo comí un mes completo En la mañana, en la tarde y en la noche Todos los días Y ahorita no me gusta tanto Porque comí dos niñas seguiditas Mi mamá va a llegar como a las cinco y media, seis También vamos a llegar más o menos en esa hora Sí, vamos a preparar y comprar algunas galletas Unas galletitas Sí, es que quería comprar flores Pero cuando lo busqué, algún regalo para llevar Y decía que flores no Porque puede haber alergias Sí Al bebé y también a la mamá Entonces no vamos a llevar flores Mejor como una charola de galletas Por si llegan más invitados Ok Voy a agregar menos ajo y menos salsa de soya Porque dice mi mamá que es mejor que no tenga tantos condimentos Primeros días Ok Entonces voy a agregar súper poquitito Sentir no No Un Britt measuring Tuvía salir Tuvía salir Has lighthouse Natur Por si Vas Un día muy, muy lluvioso. Muy lluvioso. Sí, desde ayer estaba lloviendo todo el día. Y parece que hasta mañana, ¿verdad? Sí, hasta mañana. Pero nuestro corazón está asoleado, bien calientito, por nuestra sobrina Ari. Ah, es una muñeca. Sí. Qué hermosa. Ayer hasta Valeria abrazó. Sí, sí. Sí, estaba ahí sentada con cojín, bien tiesa, pero sí pudimos abrazar. Ah, y de hecho no pudimos grabar mucho adentro porque había mucha gente y no le quería molestar tanto. Ajá, sí, entonces, y ayer que llevé el caldo de alga, ¿le gustó? Sí, le gustó. Sí, sí le gustó. No pensé que le gustó tanto. Y le dije que podía preparar con pollo, con camarones, y cuando dije camarones, dijo camarones. Entonces, hoy estoy preparando con camarones. Exacto. Con camarón también sabe muy rico. Sí, sabe muy rico. Sí, a mí me gusta. Pero con carne de puerco no hay, ¿verdad? No, no hay. Hay de pollo, de res, también hay con mejillones. Ajá, sí. Mejillones, pero con carne de puerco no. Sí, nunca he probado. Este es el que preparé ayer. Lo que sobra es para nosotros. Hoy vamos a llevarle algo fresco. Algo, ajá. No, comida fresca, calientita. Calientita, calientita, para que pueda comer. Y también estoy preparando un poco de chapche. Este, camote. Ajá, el fideo de camote. ¿Para la gente que está ahí? Ah, pues también para que pueda comer un poco mi cuñada. ¿Ah, sí se puede? Sí, sí se puede. Sí, es bueno, ¿no? Todo es vegetal. Ajá, todo es vegetal, carne, súper limpio. Eso sí, lo que no voy a agregar mucho es la salsa para que no quede tan salado. Sí, sí. Ajá, pero nada más. O sea, con un poco menos de sal y salsa de soya, pero sí se puede. Pero qué fuerte está nuestra sobrina. Ah, sí. Sí, succiona. Sí, sí se succiona. Ajá, succiona. Succionaba súper bien, comía súper bien. Sí. Le secaba súper bien. Es que para las dos familias es la primera vez viendo un bebé que succiona bien. Porque ya nos dijo que su hermana, o sea, la otra prima, también nació temprano, igual que Valeria Libby. Entonces no tenía esa fuerza de succión. Y Valeria Libby tampoco. Mis niñas no tenían nada. 80% de su leche de fórmula tira boca. Pero ella no, ni una gota. No, una gotita sí la vi. Yo no vi nada. Una gotita antes de sacar su bibi. Ah, ok. Súper. Súper, súper. Y chiquita, pero fuerte. Ajá. Muy emocionante. Y también recordé a mi papá. Ah. Porque no sé si les conté que cuando nació Libby, ese mismo día tuvo su cirugía de urgencia. Entonces no me pudo acompañar. Entonces también me acordé de ese día. Ajá. Todos bendiciendo, pero sí. Sí, sí, sí. No, estoy feliz también. Solo porque en ese mismo hospital nació Libby. Por eso me llegó ese sentimiento. Pero no, no, sí. Pues ya vamos. En media hora va a estar listo. Vamos a ir. Vamos a ir a ver otra vez nuestra sobrillita hermosa. Abrazar. Adiós. Adiós. Adiós.